Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bouddhavi 2019 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, terminó oficialmente la temporada 1019 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bouddhavi Y bueno, como sabemos el ganador fue el mismo que obtuvo la pole, el británico de Mercedes Lewis Hamilton El segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Max Verstappen Y el monigasco Charles Leclerc de Ferrari fue tercero Bueno, también el décimo lugar fue para Carlos Saint Junior, que bueno, queda finalmente sexto en el Mundial Y bueno, y ahora termina otra temporada más de la Fórmula 1 Y ahora hay que esperar hasta marzo del próximo año para ver otra nueva temporada Que como sabemos, la próxima trae novedades como el estreno del Gran Premio de Vietnam Y el regreso del Gran Premio de Holanda Además que el Gran Premio Brasil cambiará de pista para el próximo año Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao